está bien tapado, ¿eh? ¿está más eso? eso es la tinta eso, ya se escogió la tinta bendita mete tu mano para adentro para que alcance el barro que se va para adentro para eso utilizamos el barro para tapar, que no haya fuga esa es la tinta, esa es la actividad el oro azul de toda aquella gran cantidad de agua la cantidad de hierba que viene que poquito no, no, va a llegar al tope y solito para y ya no va a salir todo aquel ni que lo escuro ya quitaste mi mano no, este te voy a pasar tantito hasta que te laves ahí el barro para que jales la la tinta es que a lo mismo el barro se va a colar bueno ya se tapó, ya se llena la tinta ya se tapó, pero jala de allá de la pared jala lo de la pared que se montó ni para acá la tinta está llena ah que tanto un dedo si a ver se ve los pies si, pero con la ampliación que tiene el tanque de dos, de dos botes por la tinta con la tinta se va a ir en dos botes si, mira para que te diera las quince las doce lata nada más todo eso debería de entrar a la pilita pero ya no entra ahí deja el escurridor y subite a la escalera y lávate los pies uno primero y para que te subas pon el pie en la escalera ahí ahora subite en el otro y lávate el otro pie así para no desperdiciar el el oro bueno ahora si chavo chavo tu te vas a encargar de que